Hey que amigo, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de domingo, como pueden ver Estamos en un lugar diferente Vamos acá, vamos acá Estamos en un lugar diferente porque vine de vacaciones con mi mamá y mi hermana Y también acaba de llegar, bueno ayer, el novio de mi hermana Y pues sí, vine unos días para pasar con ellas No sé si alguna vez ustedes han visto estos biscuits Han comido estos, no sé, pero hubo un tiempo de chiquito que yo comía todas las mañanas esto Y quiero prepararlos, pero no tengo ni idea de cómo se hacen, yo es como cae en el horno Lo voy a intentar Mi mamá está grabando, ¿qué hacer en mi video? Te cabe despertar Mi mamá está grabando, entonces, amigo, ¿cómo se hace? Tienes que abrir esto así, ¿así por donde está eso o qué? Sí, y luego, así, nada más así, y luego solo va a brincar Uh, andale, ay, no Se va a abrir Pero porque se me rebaló Ahí está, andale ¿Y los zapatos y los pongo ahí o qué? Está súper suave esto Bueno, ya están aquí en el hornito ese Supuestamente en 10 minutos y 400 Ya se deben de hacer, vamos a ver si se hacen Primera vez que hago biscuits en mi vida Ahorita que me acuerdo, tengo que enseñarles algo que me compré ayer Pero está en el cuarto, ahí está mi cuñado dormido Entonces, vamos a pasar así sin hacer ruido Chequen esto, son calcetas con pisas ahí Lo vi y dije, tengo que comprarlo a fuerza y enseñárselos a todos Porque están bien chidos, o sea Ahorita nunca uso calcetas largas, ¿sabes? Pero ahorita es como que las voy a usar con orgullo Era todo lo que les quería enseñarles Vamos a ver si ya están los biscuits Están quemando Están quemando Pueden ver los de allá Híjole, no sé si ven, pero Esos de ahí se están quemando Ya le bajé, pero no manchen, chequen Se quemaron ¿Por qué no se prende? Los biscuits ¿Escucharon o no? Se quemaron No Pero está bien por el medio Sí, esos están cocidos Están aguaditos, pero está bien No, pero esos son Aquí se le pone Se me queso la mano Y se le pone la mantequilla y la mergulada Y se le pone Aquí todo el día es sentarte y comer biscuits ¿Qué está Horacio? No manchenando aquí en el cuarto Tirando aflojé De repente escucho música Y digo, por caso hay música así como que De Jennifer Lopez, no sé Y me asomo Y mi hermana y mi hermana Están haciendo ejercicio Chequen, vamos a ver Bueno, llegó mi tía Y ya pararon de hacer ejercicio No sé por qué Justo en el momento en el que quería grabarlas Llegó mi tía, pero pues Bueno, creo que ahí estamos Como decía en la alberca Entonces No me quiero quemar Ni hay chiste Pero está nublada Entonces espero no quemarme nada Y está en la alberca chido Ahorita Vamos a la alberca Vamos al cuarto otra vez Porque hay mucho video aquí Dejen en YouTube No sé, pero están viendo ahí De que hay aerobics en YouTube, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer mamá? Voy a calentar el desayuno de mi hermana Carmelita Que se ve los taquitos de huevo Con chorizo Pero por qué hablas así ¿Están podridas las mandarinas o no? No, si están buenas Una sí A ver Y... Ya vamos Está el sol fuerte Dime que me ayer ¿Estás bloqueador tú o no? ¿No hablas? Sí, sí, traigo Se ve todo negro Ayer que fuese al ver Que no había nadie Estaba súper solo Estaba súper chido Porque no había nadie, ¿sabes? Pero ahorita se lleva a silla Pero no pasa nada Porque ahorita se van Pero así no traje bloqueador Entonces A ver qué hago para no quemarme Me da mucha risa Cuando grabo así en público Que la gente pues voltea A ver qué está haciendo, ¿sabes? Es como una selfie Pero con una cámara gigante Grabar Y estás solo Hablándole a la cámara O sea, hay más gente Pero a mí no pasa nada Espero que se escuche algo Creo que no les he dicho Que yo a este departamento Hace como 15 años Que no venía La última vez que vine Tenía como No sé Como 7, 8 años Y vine con la familia Y mi mamá O sea, sus hermanos Y así Y primos y primas Pero hace años Y es súper loco Cuando hace años Que no vas a un lugar Y regresas Y es igualito Como te acordabas Nada más que Típico O sea, de chiquito Ves las cosas más grandes Y ya pues regresas Y no estaba tan grande El alberco No estaba tan grande El cuarto Sabes Pero igualito Y es como un puentecillo Para una mini isla Y allá está Toda la guasa Hay un chorro de caca Aquí de De patos O no sé Que sea Si son patos Acabo de encontrar Una tortuga Déjenme Se las muestro Se las voy a Esperen Ahí va Tortuga Se asustó Creo que eso Son dos tortugas Que están ahí Nadando Uh, pise caca Llegamos con mi mamá Porque como está llena La alberca Estoy ahí a investigar La isla Pero no está Cómodo ahí Porque está lleno En poco La mesa Oye, a ver El bloqueador Si traes o no Hay ahí Arañas Sí, está la araña Y se va a solar Oh Hay que empezar Venida, vámonos No aguanta el calor ¿No quieres jugar? Claro ¿Quieres que se ponga? Estamos jugando Minocubano Pueden ver aquí Ahora sí sé que Le queda una Pero como pueden ver Mi juego ¿Qué voy a ganar? ¿Me toca a mí o no? Ya tengo a su Yo voy a ganar Como pueden ver Mi juego Yo voy a ganar De hecho A ver Horacio Amigos Necesito que me perdonen Fuimos a comprar cosas Y se me olvidó la cámara Como nunca grabé Este tipo de videos Pues me fui Sin la cámara Y Pues no grabé nada Fuimos a comprar Unas cosas ahí al mall Trajimos a un homeless Un homeless man ¿Cómo están? Pavo Bueno pues sí Así es un día En mi vida Así de Divertido Así de excitante Así de divertido Así de Exorbitante Exótico Exótico Diferente Ya cenamos Ahora se va a comer Otro sándwich ¿Mientras? Están ahí Ya estoy cansado Ya me voy a acostar Voy a conectar el celular A prender la luz Para empezar a usar A caer la toalla Tengo que bañarme Todavía Para que me acuerde Entonces todavía Queda más video Yo pensé que Hacía acá el video Ya me había despedido Hacía así Buenas noches Pero no Todavía falta Que me bañe Que me metí al alberca Y pues ya saben Que el alberca Es el baño de los niños Entonces sí me tengo que bañar Bueno Ahora sí Ya estoy bien bañado Bien peinado Listo para dormir Tengo los ojos rojos Pero es por cansancio Y por el sol Y así Antes de dormir Quiero decirles que Muchas veces por ver este video Es el primero que hago Este tipo Me gustaría hacer mal La verdad es que Como les dije al principio El primer youtuber Que yo me suscribí Es un señor Que hace videos Híjole se me cortó Porque se llenó la tarjeta Y tuve que pasar los videos A la compu y así Pero bueno Me gustaría hacer todos los domingos Este tipo de videos La verdad es que No sé cómo haya salido este Todavía tengo que darle Como que la onda Pero ojalá les guste O sea como siempre En verdad te agradezco muchísimo Todo el apoyo que me das tú Todos los likes Todos los comentarios Que me das De verdad que lo pienso bastante Y espero seguir con esto Y que sea todo muy chido Pues ya me voy a dormir Porque estoy muy cansado Nos vemos martes, jueves Y todos los domingos Cuídate Bye